OG el movimiento Díselo Cintas Acuario Edu, edúcalo La bebecita tiene un burita completo Que cuando mueve a cualquiera enamora Me pide que siempre sea yo discreto Que yo le llame esta dispuesta a cualquier hora Ella lo mueve atrás, tranquilita Ella lo goza atrás, tranquilita Ella lo bate atrás, tranquilita Ella como siempre fue esta dura chamaquita Ella lo mueve atrás, tranquilita Ella lo goza atrás, tranquilita Ella lo bate atrás, tranquilita Ella como siempre fue esta dura chamaquita Tra, 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 tra Conmigo que se viene, conmigo que se va Me pide que la mueva pa'lante y pa' atrás Me pide que le de lo que el novio no le da, da, da Ella quiere cargoso Alguien como yo, el mío, suki poderoso Ella quiere mucho gozo Alguien como yo, el mío, suki de madroso La obesidad tiene un juri tan completo Que cuando mueve a cualquiera enamora Me pide que siempre sea yo discreto Que yo le llame esta dispuesta a cualquier hora Ella lo mueve atrás, tranquilita Ella lo goza atrás, tranquilita Ella lo va a detrás, tranquilita Ella como siempre fue esta dura chamaquita Échale Don Pedro pa' que vean cómo está el rollo Dile que no, que no se desespere Llegó la experiencia de las mujeres A Don Pedrito todas prefieren La que me odie en el fondo me quiere Ella lo mueve y tra, tra Ella lo goza y tra, tra, tra Ella lo mueve y tra, tra Ella lo goza y tra, tra, tra La bebecita tiene un juri tan completo Que cuando mueve a cualquiera enamora Ella lo mueve y tra, tra Ella lo goza y tra, tra, tra Ella lo mueve y tra, 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 Pide que siempre sea yo discreto, que yo le llame, está dispuesto a cualquier hora. Dicen los maeros. Una chamaquita dura tu calibre, ese booty grande hace que yo me libre. Tiene un movimiento aún resistible, por todos lados tú lo eres bien visible. Tra, 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 lo suenan en Colombia, también en Panamá. México, PR, Chile, África, dime lo manín, dicen los dominicanos. Guatemala, también por Venezuela. Va a estar sonando, claro si le suena. ¿Quién dijo que no llegaba a esta rola? Todo el mundo, Juanito Mijonsuki, DJ Milo, Pedro Rivera y OG, el movimiento, ya tú sabes. Conquistando al mundo con esta nueva rola. Chau. DJ Milo. La Queen Entertainment. 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 Gracias por ver el video.